Amigos de la internet como estan? Bienvenidos a ese canal que se llama Soy Freddy Canales que rollo El dia de hoy traigo toda la actitud bien chida Porque vamos a hacer un video loquisimo Mas aparte que miren tenemos espacio libre Y hace mucho no me sentia tan así Damas y caballeros Niños y niñas Ladies and gentlemen Ha llegado el momento tan esperado Ha llegado el artista invitado Aunque ya no es invitado es de la familia Porque siempre lo tenemos aqui con nosotros Como programa de televisión Carnales aplaudos ahi en la casa Porque yo digo ya esta aqui Adal Ramones Alias lapicin Quieren monologo Como estas? Adal Ramones porque trae gorrita a mi carnal hoy Porque traes gorra lapicin Miren mi cabello Carnal como estas hoy? Bien Como Don Ramon Mira Ya me mancho Mira la que iba a traer todito del dia Ahorita mira Japoncito Aguita Con eso Y no 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 va a estar en el video Pero como quiera se va de aqui para abajo A ver explica tu video ya que me estoy manchando A ver se llama el video Como ya lo vieron en el video A ver se llama el video Como se llama el video? Por no ni que es un video Es que no se como se llama Se llama el video Es que no se como se llama Ni que fuera mago o que? No se como se llama el video Señoras y señores Señoras y señores El video se llama Vamos a presentar el video De que trata? Esto es Comete la galleta con toques Extremo Carnal por favor traete las galletas Me quedan muy lejos Y me da mucha hueva ir por ellas Ay a mi tambien Taran Aquí estan las galletitas Que por cierto estan sabrosas Sabrosisimas Compramos dos porque se nos antojaron mucho Y al oxo que fuimos esta vacio Parece que lo robaron Lo saquearon Miren Rayera sospecha exactamente Fail Estan quebradas las galletas A ver cuantas nos tocan así chidas A ver No manches Estan todas quebradas güero A ver aguanten No manches Pues bueno De las galletas quebradas pues No espérate Vamos a aprovecharlas Espérate espérate Se dice arriba Abajo Al centro Para adentro Después de ese malisimo chiste Vamos a empezar con esto De que se trata? Aquí tenemos la galleta Que hay que agarrarla Con muchisimo cuidado Porque si no se rompe Bueno bueno Vamos a poner en la frente No? Empieza en la frente Después tienes que pasar No se si al ojo A donde? Aca tenemos una bronca Nosotros que? Tenemos la nariz Pero pues no importa Tenemos que pasar hasta aca Y el premio es Scooby do pa Y el boom 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 Aca el es el premio Y el que pierda Pues bueno Unos tuquesasos No Lo loco Es que no solamente Vamos a estar intentando Pasar esto Si nos van a estar dando toques Por eso es el Te comes la galleta O te doy toques ¡Extremo! Por eso es extremo ¿Saben? O sea no tenía sentido Si sería Te comes la galleta Nada más Ay se te cae Ay perdió No porque aparte Nosotros somos bien extremos Entonces bueno Aquí está la cajita De los toques Que por cierto Le acabamos de cambiar Las pilas Y ahorita dan más fuertes ¿No la piscina? A ver tocala Pasemos la prueba Con este señor No A ver A ver A ver A ver A ver A ver Vamos a hacer un piedra Papel o tijera A ver Dos de tres Pero papel o tijera 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 Ah ya Bueno Pero papel o tijera No No Uno Pero papel o tijera No Empieza la piscina Empieza la piscina La piscina Agarra los toques Por favor Pero no te ves tan duro No, no, no Voy a estar tranquilo Tranquilo Es que mi hermano Es bien tramposo A ver Allá va Empieza mi carnal La piscina Vamos a empezar Carnales Mi carnal Y se está preparando Así que no se diga más Sí ¡Córrela! Exactamente Si ahorita estamos poniendo El intro apenas Bueno, bueno Ahí está mi carnal Se me olvidó Mandar al intro Miren, ahí está La piscina Estoy sudando Miren Encendido ¡Ay! Hasta así olvidate Empieza Tres Dos Uno ¡Comienza! No, no, no No, no No, no es pesado No, 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 no No, no, no No, no, no No hay oportunidades Sí, sí, sí Es que no mal Le subió de calor No es cierto Le di al uno Bien manchado Otra vez ¿Cuál? No es cierto Bien manchado Bien a la piscina Va Una Va Una, dos, tres Ay, ni le has dado a toques Baboso Pues no le mueves A la galleta ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay no manches! ¡Ah! ¡Qué chapa! ¡Qué chapa! ¡Qué chapa! ¡Ay! ¡No se rompió! ¡Más duela! ¿Ya lleva dos oportunidades? Es que eres bien chafota ¿Tú es chafota? ¡Bien raposo! No, pues no bajas la galleta tú Ya, ya, ya Preocúpate por bajar la galleta Una, dos, tres Ahí está la piscina Ya se adelantó tantito Eso ¡No, güey! ¡Qué chapa eres! ¿Qué chapa eres? Es que yo no calenté Tú sí ¿No calentado? Vamos a seguir Mi hermano sigue Sigue los perdedores ¡Ah! Si me pone nervios Porque yo sí soy bien niña Niñísima para los toques Niñísima ¡Ah! ¡Vas a ver güero! ¡Ey! Espérate, una cosa Yo te di como el uno o el dos Es que están bien fuertes Porque les acabamos de cambiar las filas Pero lo dije No pones atención al vídeo o qué Perdón Por favor necesito que estés más desalte ¡Vas a hacer una cochinada! ¡Caramba! ¡Caramba! ¡Ay, mi hermano! Ya vengo con Toño, traje y corbata ¡Ah! ¡Voy! ¡Allá vamos! ¡Vas a ver güero! ¡Voy a decir algo! Anteriormente creo que grabamos algo con los toques Y el vídeo tardó demasiado porque yo soy bien niña ¡Y de hecho ya me están sudando las manos! ¡Milísima! ¡Au! ¡Va! Voy pa' eso Casi le subo eh ¡Casi baboso guapi! ¡Va! ¡Ah! ¡Que comenzamos a la una! ¡Ay no manches! ¡Me están temblando bien feo! ¡A las dos! ¡Aguanta! 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 ¡Ya la rompí! ¡No manches! ¡Qué baboso! ¡Por eso me la voy a comer! ¡La aguantala! ¡La aguantala! ¡Trae otra! ¡Voy pa' allá! Voy así ¡Soy hombre! ¡Soy hombre! ¡Somos hombres o payasos! ¡Bueno! Pues ya de los dos ¡Qué chapoco tan vaciado! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Comenamos! ¡Ah! ¡Chapa! Espérate se abrió ¡No hombre! ¡Lo peor es que! ¡Se abrió dos! ¡Apenas! ¡Se movió y! ¡Se abrió! ¡Se abrió! ¡No se abrió! ¡Se abrió! ¡Voy! ¡Voy! ¡Estoy nervioso! ¿Qué quieres que haga? ¡Una! ¡Dos! ¡Y tres! ¡Hasta parece que tienes un tic! ¡Un tic de esos de los otros! ¡No se te muere! ¡Voy a tocar! ¡Voy a tocar! ¡Voy a tocar los dos! ¡Ese es el segundo intento! ¡Segundo intento! ¡Ay! ¡Ni le he puesto toques porque es un perdedor! ¡Va! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡No! 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 ¡No me toques! ¡Sí! ¡Sí lo sentí! ¡Ya! ¡Para si les di al uno! ¡Ya! ¡A ver! ¡Ultima! ¡Una! ¡Fueron un cáliz! ¡Un cáliz de fuego! ¡No! ¡Miren los toques! ¡Último intento! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! No más como que tocó el dedo a la piscina No me lo agarró así Ajá, así aquí Ah, bien feo Otro intento El que sigue soy yo Sigo yo Sigo yo y van a ver como yo Como soy este, un pro en esto Me va a salir a la primera Dos, tres Ah, es que la piscina No sé por qué sí puede Ay, es que no me complica Ay, es que me siento que me va a lo mejor Siento que la piscina No, 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 no Ibas muy bien, ibas muy bien Ibas muy bien Primer intento, primer intento, ¿sabes qué? Va de nuevo No manches Va, una Ahí está, ya se adelantó El ya empezó Ah, pues es que ya empezó Dale, dale, tú, dale Ay, sentí los toques Ahí sale, güero, pasándolo Lo más es todo Toda la gesticulación que hacemos Uy, se le está casando el ojo Alza la cara, alza la cara, güero Alza la cara Le hacía un toque Con él así tiene ojo de pirata No te muevas tanto No se te mueve No se me hacía un toque ¿Tú por qué estás gritando? Porque el detalle se me va dando todo Se me está muriendo todo No seas malo Va la última oportunidad Van a ver cómo no está me sale Sí, la piscina, grites Ahí va Va, la piscina, una Dónde está, nos fuimos Ah, ah Ah Ah, me tiene malos toques No, tú es que no hables Tú no hables Tú preocupate por pasarte la galleta Uy, hace para allá Eso, eso, eso Eso es lo que sí Ah ¡No grites! ¡No grites! ¡Laca! ¿La ves? ¡Y otra vez se rompió! Vamos a hacerlo con el circulito nada más. No se vale. A ver, vamos con otro intento. Vamos a hacerlo con Toño y Moño. Vamos a hacerlo con Chita, Burbuja y Bellota. Vamos a hacerlo con Tarzan y Chita. No, ¿cómo se llama la chica super poderosa? Bombón, Bellota y no sé quién. ¿Bombón? ¿No te se llama Bombón? Creo que no se llama Bombón. No sé. Es algo así se llama. Yo me acuerdo de Mojojojo. Yo me acuerdo de Mejejeje. Ya, dale los toques. Es que... ¡Una! Espérate, aguanta. ¡Vos y tres! Déjame, déjalos agarrar. Déjalos agarrar. ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Chaca! ¡Ya sabés! ¿Por qué moviste? ¡No manches! Es que le voy a mover, ¿no? ¿Cómo no, mijo? ¡Otra vez! ¡Ey! ¡Ya, ya, ya! ¡Es que no manches! O sea, se dieron cuenta, ahorita no se vio la mano. No se vio, pero le... ¡Otra vez! Nada más fue el dedito. Va. Eres bien manchado. Pero cañón. Como ya se rompió, no aparte vamos a hacerlo nada más con... ¡Ay! Yo solito me di toques. ¡Ay, tan menso! ¡Sigue mi hermano! Agarra los toques, que ahí te van. Agarra los toques y no te doy una chufla. ¡Va! ¡Seguimos! ¡Uñas! ¡Doñas! ¡Y tripas! ¡Aguanta, aguanta, aguanta, aguanta! ¡Se me cayó! ¡Se me cayó! ¡Estás bien mensote! ¡Otra vez! ¡Estás bien ñerote! ¡Va! ¡Ultimo intento! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Ya les dió un toque! Ya les dió un toque, ¡miren! ¡Miren! ¡¿Se le vieron?! ¡No! ¡Lobo no! ¡No! ¡No lo vamos! ¡No! ¡No lo vamos! ¡No lo vamos! No se vale, te pasa Pico, te pasa Te pasa eso también, esa es la última oportunidad de la piscina Ah si, bien tramposo pero cuando aquí se te cae la galleta, se me cayó, se me cayó Van tres veces tuyas otra vez No me lo he, pareces verdulera Se me cayó, se me cayó Eh señores aquí tenemos otra galleta, esta si está entera Ya salimos la galleta Ay estoy sudando También, pero mentalízate que vayas a sentir los toques Va, a piscina, una, dos, tres Tranquila, he calmado, he calmado Ah ya no, si No griten, es la clave, no griten Eso ¡Sagala a la lengua! ¡Sagala ¡Sagala! ¡Sagala! ¡Aaah! 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 ¿Cómo se vio la lengüita? ¡Un besote! ¡Aaah! ¡Felicidades! ¡Aaah! ¡Me empate! Y me dijo que va a la ronda final. ¿Quieres? Ah, ¿qué quieres el desempate? ¡Aaah! Va, dos oportunidades. Va. Dos nada más. A mí me salió la primera, papá. ¡Ay! El conocedor, eh. A la primera. A mí me salió la primera, papá. Mira, aquí tenemos todavía tres galletas que están completas. Esto es, esto es juego de valientes. Eso no es para cualquiera, esto es juego de valientes. Sí, esto es juego de puzles. Más que nada puzles. Resolver más que nada. La científica para testiculación de boca. Testiculación de boca en galleta. La completas y se fusiona. Cómete la galleta, te doy toques. Oye, aguanta. Una de ocho y tres. Ok, ya vamos viéndolo al ojo. Le damos el primer toque. ¡Aaah! ¡Aaah! Ya, 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 espérate. ¡Aaah! Ya se estaba manchado del ojo. Iba demasiado bien, de verdad. Ya, ya son los dos primeros. Máximo, yo te iba a dar tres. O sea, el último ya te iba a dar por aquí, por lo loca. Por el cachete de machete. Va. Una, dos, tres. Mi hermano ya se adelantó de tramposo, pero no importa. ¡Aaah! ¡No, mamá! ¡No, mamá! ¡No, mamá! O sea, se dio como que la vuelta aquí la pido de pescado, chiquito. ¡Vas, vas! ¡Vas! ¡No, mamá! ¡Que sigo yo! Me siento emocionada porque sigue. A ver, mi mamá. Una, dos. Mi hermano ya se adelantó. Ahí está, la piscina. ¡La lleva! ¡Mira qué bonita! ¡Aaah! ¡No, no, no, tampoco! No, porque sea la última. ¿Por qué? Voy mal, voy mal. ¡Espérate! ¡Niero! ¡No es que me hables! ¡Ay! ¡No! ¡No! ¡Se me cayó! ¡Se me cayó! ¡Ah, no, no aguanta! ¡Se me cayó! ¡Ultima! Es que tengo que ganar, quiero ganar. ¡Qué niño competitivo, eh! ¡Es que ya se despegó! Haciendo puchero. ¡Ya se despegó! ¡Aaah! ¡Yo no quiero grabar! ¿Por qué? ¿Cómo ya se despegó? ¿Cómo se despegó? ¿Cómo se despegó? ¡Déjame! ¡Cállale, mongol! ¡Va, va, va! ¡Ahora sí vamos serios! ¡A lo que vamos! ¡Eso! ¡Eso es la piscina! ¡Míralo! ¡Qué seriedad! ¡Está listo! ¡Eso hizo la chilindrina! ¡Para ganar! ¡Nos fuimos! ¡Lo está moviendo! ¡Lo está haciendo rápido! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Aaah! ¡Almenso! ¡Vamos a borrar la última oportunidad! ¡Ni siquiera el mate! ¡Voy yo, voy yo, voy yo! ¡Ay, no se va! ¡Claro! ¡Dijimos dos! ¡Es que si no se vaya! ¡Dijimos dos! ¡El aficinio así! ¡Bien tramposo! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Pero a ti! ¡No, no se partió también! ¡Es que se parte! ¡Hay que pegarla! ¡Ahorita consigo yurex y ya las pegamos! ¡Va! ¡Ha sido el turno del lapicito! ¡A la 1! ¡A la 2! ¡A la 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10! ¡Eleven! 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 ¡Una! ¡Ya mola! ¡El primer toque! ¡No más! ¡Yo lo llevo el cachete y ya le tengo que echar! ¡Cuantoño y moño! ¡Va! ¡Una! ¡No! 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 ¡Cácil! ¡Cácil! ¡No manches! ¡Eleven el cachete! ¡Vale, lleto! ¡No manches! ¡No manches! ¡Se se puede, equipo! ¡Ah! ¡Va! ¡Uy, que me intento el lapicito si no me toca! ¡Cuantoño! ¡Uñas! ¡Doñas! ¡Tripa! ¡Eh! ¡Se adelantó tramposo! ¡Se adelantó! ¡Ah! 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 ¡Eh! ¡No te hacía algo! ¡Es que la bronca es que está partido! ¡Agarramos esta parte! ¡Ajá! ¡Dame una oportunidad! ¡Dámela, brítamela atención patron, por favor! ¡A la voz eh! ¡A la voz! ¡A la voz! ¡Portame a la voz! ¡Sobres! ¡Uñas! ¡Doñas! ¡Tripa! ¡Se fue corriendo! ¡Se fue corriendo! ¡Cosa mía! ¡No quiere que te la come! ¡Tripa! ¡Ay! ¡Ay! ¡Cuantoño y moño! ¡Ay! ¡Para que ven que quede con Tokio, Japón, China y Singapur! ¡No mía! ¡Ya le pate! ¡Ah! 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 ¡Le di hasta el 3, Lapis! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me toca a mí, papi! ¡Ah no! ¡Ya gané! ¡Ya gané! ¡No mames! ¡Ya gané! ¡No! ¡Vamos a hacerte una! ¡Una oportunidad! ¡Despante! 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 ¡No, no, no! ¡No, Lapisín! ¡Pega pelos en la boca! ¡Esperate! ¡Miren al loco, al loco! ¡Uy! ¡Lo está logrando eh! ¡Cuidado! 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 ¡Lo va a hacer! ¡Lo va a hacer! ¡No manches! ¡Muevela más! ¡Muevela más! ¡Muevela! ¡Ahhh! 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 ¡Va para abajo! ¡Ya va para abajo! ¡Ahí está! ¡No logra! ¡No logra! ¡No logra! ¡Mate! ¡Si lo hace! ¡Sí! ¡No manches! ¡Si pudo! ¡Empate! ¿Qué hacemos? A los dos que nos toquen toques ¡Despante segundos! ¡Pero salude! ¡No! 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 O las pompas No empiezo a mi carnal que fue el que se tardó un poquito más ¿No? El que perdió se dice Pues no perdiste Al final de cuentas si me empataste ¡Va! Cinco segundos ¿eh? ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Ahhh! ¡Uno! ¡Cero! ¡Ahhh! ¡Me dolió bien feo! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Se le salió! ¡Dame! ¡Se le salió! ¿Hasta dónde la diste? ¡No sé! ¡No! ¡Yo le voy a dar hasta el 7 marido! ¡No! ¡No! ¡Ya le dias a la mitad! ¡Ya le voy a dar 8 pinocho! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Ahhh! ¡Sí! ¡Sí! ¡Bueno... ¡Ahhh! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Uno! ¡Aaah! ¡Eso! ¡Vosito! ¡No te equivocaste! ¡No te equivocaste! ¡Aaah! ¡Oh! ¿Cómo has sabidurado el chihuero? ¡No manches! ¡Le dio hasta el diez! ¡Eso es el diez! ¡Eso es el cero! ¡Eso es el cero! ¡Estoy manchando! ¡No manches! ¡Nunca me voy a tocar la ventvino! Ni siquiera quiero mover la mano, güey Aquí ya soy este de la pauta Le pesaba como en la mitad y le dije Uy si ya los aguanté, de repente Así sentí todo pero bien intenso Y le bajaste, o no sé si se te movió Y quería bajar los brazos Me los levantaba Te lo... No es cierto Pero se me movió por accidente ¡Cállate! Me los movió así un chorro Sentí un fantasma, güey Ah, neta, neta sentí algo O bueno, o sea, todavía siento como que este débil Y aquí me dolió así bien feo No, pero ¿sabes qué fue? No, espérate No, pero ¿sabes qué fue? Fue la yugoke Yo estaba aquí tranquilito, a la mitad, mira Al cinco, tranquilito De repente escuchó un... Hasta me tiembla la voz Le vi... Y se me fue el nueve Y se me fue el nueve Y eso no se puede hacer justo Ya mía Sí Porque lo vi... Ya está Ya me ha gustado Carnales, es aquí el video del día de hoy Espero que les haya gustado Hagan este reto en sus casas Y lo hacen con su familia y todo el rollo con sus carnales Mándenos su video a nuestras redes sociales Que están apareciendo por alguna parte de la pantalla Suscríbete a este canal que se llama Soy Freddy Y denle like, que ahora sí puedo comer sobre Como si yo le digo chau Me toca sobre, me toca sobre Porque no me tengo Nos vemos el próximo año Con un nuevo video, cuídense mucho Y... Tengo mi carne y verdura Bye Vuela somos Lapisito Gomita Y Lapisín Y nos vemos este viernes 29 de marzo en el circo El circo está ubicado en frente de la primaria Manuel Ávila Castillo Esto es en Tepiaca Puebla, Tepiaca Puebla, regresamos viernes 29 de marzo Único día, dos funciones a las 6 y 8.30 de la noche Ya te enseñó a toda la gente de Iztapalapa, así es, Iztapalapa es el 30 y 31 de marzo, nos vemos en el circo El circo está instalado en el Deportivo Francisco y Madero, entrada en Telecomunicaciones Iztapalapa Sábado y domingo, dos funciones a las 6 y 8.30 de la noche ¡Los esperamos! ¡Suscríbete al canal!